El Señor del cielo llanto, la vida nos da, mis ojos al llorar dejan la vida de Dios. Y si al marchar se me nublan los ojos, no piensas tú, que estoy distrañar, es la paz de mi alma tranquila. Que alegre está, sí, que alegre está. La lluvia al caer del cielo llanto, la vida nos da, mis ojos al llorar. Deja la vida de Dios, sí, de Dios. De Dios, sí, de Dios. Dejaré al caer de la tarde. Me marcharé cuando se ponga el sol más en mí. Queda contigo mi corazón, sí, mi corazón. Y si al marchar se me nublan los ojos, no pienses tú, que estoy triste al llorar. Es la paz de mi alma tranquila. Que alegre está, sí, que alegre está. La lluvia al caer del cielo llanto. La lluvia al caer del cielo llanto. La lluvia al caer del cielo llanto. Mis ojos al llorar, dejan la vida. Mis ojos al caer del cielo llanto. Mis ojos al caer del cielo llanto. No pienses tú que estoy triste en el lugar, es la paz de mi alma tranquila. Qué alegre está, sí, qué alegre está la lluvia al caer del cielo santo, la vida nos da. Mis ojos al llorar, deja la vida de Dios, sí, de Dios, de Dios, sí, de Dios. Te dejaré al caer de la tarde. Me marcharé cuando se ponga el sol más en mí. Queda contigo mi corazón. Y si al marchar se me nublan los ojos, no pienses tú que estoy triste en llorar. Es la paz de mi alma tranquila, qué alegre está, sí, qué alegre está. La lluvia al caer del cielo santo, la vida nos da. Mis ojos al llorar, deja la vida de Dios, sí, de Dios. Y si al marchar se me nublan los ojos, no pienses tú que estoy triste en llorar. Es la paz de mi alma tranquila, qué alegre está, sí, qué alegre está. La lluvia al caer del cielo santo, la vida nos da. Mis ojos al llorar, deja la vida de Dios, sí, de Dios. De Dios, sí, de Dios. Los ojos al llorar, deja la vida de Dios, sí, de Dios. Yo ya le dije como, si o no